¿Qué tal bolestas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy voy a mostrarles cómo conseguir la nueva skill para Mimi. Así que vamos a ir aquí a misiones. Después ya vamos a aparecer en la sección de eventos. Y como ven yo ya desbloqueé la skill, al igual que algunas gemas. ¿Por qué desbloqueé gemas y skill? Pues ya que la descripción de desbloqueo es la misma. A diferencia de que una nos pide que invoquemos a la maestra del buggy 5 veces, que es la skill. Y la otra 2, 3 y 1 invocaciones. Así que prácticamente aunque invoquemos al monstruo insignia de Mimi, que es la maestra del buggy. Vamos a poder sacar todas estas cositas de un jalón. Así que solo con invocarlo 5 veces vamos a obtener la skill. Y como ven pues van saliendo las gemas. Junto con, como vayamos, conforme vayamos invocando al monstruo insignia de Mimi. Así que es prácticamente algo sencillo de hacer. Aquí nos dan 30 gemitas por invocarlo 3 veces. Así que vamos a obtener las gemas. Aquí pues seleccioné la de invocación 2. Por haberlo invocado una vez, otras 10 gemitas. Por haberla invocado 3 veces, otras 10 gemitas. Y finalmente tenemos el desbloqueo de la skill que necesitamos invocar las 5 veces. Así que vamos a obtenerla. Recuerden que, bueno, esta es exclusiva de Mimi. Y se llama, el brillo nunca se apaga. Así que esta es la nueva skill para Mimi. El brillo nunca se apaga. Hay que recordar que este evento termina el 25 de enero de 2024. Así que terminen el evento o desbloqueen todas las demás recompensas que están aquí en esta sección. Porque después, una vez que finalice el evento, va a ser complicado de conseguir esta skill. Y obviamente se perderán las gemas. Pero yo sé que a estas alturas ya han de haber terminado el evento. Al igual que el desbloqueo de todas estas cositas. Así que, yo siempre les recomiendo que utilicemos el portal a nivel 10 de los monitos. No importa cuál de los monitos, siempre a nivel 10. Tristemente, no hay todavía automático. Pero, pues, es fácil con los monitos de nivel 10. Para poder conseguir este tipo de desbloqueo de objetos. En específico, las skills. Que yo siempre les recomiendo eso. Ahora se preguntarán, ¿qué deck estoy utilizando? Si no tengo al monstruo insignia de Mimi. Que es la maestra del Gonji. Gracias al personaje, tenemos una habilidad que nos permite poner. O anexar, ah, perdón. Este no es. Nos permite anexar por lo menos una copia con la habilidad. Pero, dicha habilidad nos restringe. Ya que no podemos llevar monstruos de nivel 6 hacia arriba de efecto. Como ven, yo, este es el deck que estoy utilizando más que nada de aceleramiento. Con el místico. Y con la trampa de tortuga gigante avariciosa. Con este, este es el motor de aceleramiento. Y como el monstruo me pide monstruos de lanzadores de conjuros. Todos los monstruos, en excepción de algunos, son este tipo de lanzadores de conjuros. Hay unos que son como, este creo que, donde está el, este que es dragón. Pero, lo tengo que anexar porque no tengo monstruos, más monstruos de lanzadores de conjuros. Así que, ustedes metan todos los monstruos de lanzadores de conjuros para que hagan la inercia con el místico. Y ir atacando a los monitos del personaje de nivel 10. Para que, al momento de invocar, podamos activar nuestra trampa. Así que, como ven, no llevo ninguna copia del monstruo insignia. Solo con la skill. Ya que nos anexa, como les digo, una copia mínimamente. Esto es para todos aquellos que no abrieron la caja. Y que no tengan ninguna copia. Como ven, nos dice que no debemos de tener monstruos de nivel 6 o superior. Que sean de efecto. Y nos van a anexar esto. Recuerden eso, eh. Aquí mismo nos dice, ningún monstruo de nivel 6. Superior de efecto. Si ustedes tienen, por lo menos, alguna copia de la maestra del bonje. Como yo, que tengo una copia. Déjense los muestro. Bueno, esto no es. Déjenme filtro. Ah, no, si está bien. Aquí. Ah, tengo una copia de. Permítanme un poquito. Como ven, yo tengo una copia. Porque me salió por el sobresite eso gratis que nos dieron. Si ustedes tienen dos copias. Anexenla. Y olvídense de usar la skill. Y utilicen su deck de autoduelo. Pero siempre y cuando anexen a la maestra del bonje. Ya será más fácil. Yo lo quise hacer así. Para todos aquellos que no tuvieran ninguna copia. Y que se preguntarán. O que se pregunten, mejor dicho. Cómo conseguir todas las kills y las gemas. Pues simplemente utiliza la skill que nos permite anexar por lo menos una. Y ya, obviamente. Como estamos alimitados a una. Necesitamos hacer cinco duelos. Obviamente, si tienes dos copias. Anéxalas. Y usa duelos automáticos. No utilices el portal. O utilízalo como tú gustes. Pero siempre y cuando tengas. O tengas tres o dos. Ya será más fácil hacerlo de forma automática. Y como les mencioné. Yo lo hice todo. En el portal. Porque yo quería que todos pudieran sacar estas cosas. Si en dado caso no tuvieran ninguna copia de la maestra del bonje. Así que. Les dejaré las cinco repeticiones. Para que vean que tuve que hacer las cinco. No hay de otra. Y nada. Si tienes suerte. Rápido saldrá la maestra del bonje. Con el aceleramiento. Y así conseguirás tus gemas. Y la skill. Así que espero y te guste este video. No olvides compartirlo con tus amigos. Dejar un buen like. Te dejaré mi discord. Por si tienes alguna duda. Con gusto te ayudaré. Así que nada. Te dejaré las cinco repeticiones de ejemplo. Esto es simplemente ejemplo. Ya tú si tienes más de dos copias. Adelante. Será más fácil hacerlo. Contra los NPC. O si bien. Como yo lo hice con el portal. Ya es tu decisión tuya. Así que nada. Que tengas un bonito día. Te mando un abrazo. Y sin más. Un saludo. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡La Chute! ¡Gracias! 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 ¡Lash Tuel! ¡Gracias! 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 ¡La kilos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!